Bueno, estamos en Independencia del Hospital de Cañada de Gómez, con la directora en este caso, y también con... no lo voy a denombrar, el personal de vacunación, sí, pero no lo voy a dar nombre, después que ellos me cuenten, ¿por qué? Porque ha llegado un comunicado de que el próximo día viernes se va a realizar una vacunación contra la fiebre amarilla. Aclaremos, ¿es así? Así es, nosotros en realidad, también dentro de lo que figura en el marco de la provincia y en los diferentes lugares donde se están efectuando la vacunación, sobre fin de semana pasado recibimos 200 dosis, que hasta el momento no teníamos, para la vacunación de la fiebre amarilla. Sí queremos remarcar que es para, obviamente, para los lugares que están indicados por protocolos, sobre todo los del norte de Brasil, todos aquellos que viajan al sur, no está indicada la vacunación y metodológicamente elegimos una forma trabajada conjuntamente con el personal de vacunas, los jefes a cargo, porque, bueno, la vacunación es de multidosis y cada vez que se abre hay que vacunar a 10 personas para no tener la pérdida de estas vacunas. Por eso implementamos esta metodología del día viernes, que se va a vacunar más allá en el horario de trabajo, en la demanda que tengamos, porque no solo la demanda es de la ciudad de Cañada de Gómez, sino de una amplia subregión, que al parecer en pantalla y en las publicaciones de las redes sociales, la gente consulte más. Queremos llevar tranquilidad, por el momento tenemos 200 dosis, esperemos que puedan seguir llegando, pero es sumamente importante también remarcar el tiempo de anticipación con el que se debe desarrollar la vacunación, ¿no? Bueno, para esa parte vamos a hablar con el señor, el señor, el señor que nos explique. Yo voy a viajar a Brasil, ¿qué debo tener en cuenta más allá de la vacunación? Primero, hablamos del sur, el sur de Brasil, por ejemplo, Camboriú, no hace falta vacunarse. Exacto, sí. Si yo viajo a San Pablo o a Barrio... En ese caso sí, lo exigen en personal, digamos, en aduana, cuando hagan el pase, le van a exigir la certificación de la vacunación. ¿Qué cantidad de tiempo debe tener la vacuna hasta...? De 15 días. 15 días anteriores... Al viaje. Exactamente, ya tendría que estar vacunado. Porque si no, en caso, si usted viaja sobre la fecha, no le sirve. No, no cumple el efecto, digamos, generar los anticuerpos en el organismo para prevenir, digamos, el contagio de la enfermedad en el lugar donde esté viajando. Bueno, ahora vamos hacia el otro lado, donde está la parte... Está la parte que... El desarrollo de la vacunación. Exactamente, la vacunación. ¿Qué consultas recibís, por ejemplo? Gente de Cañada de Gómez te ha estado llamando, ha venido a asesorarse, ha preguntado. Nosotros también lo que estamos haciendo es hincapié cuando la gente se comunica con nosotros, es decirle más o menos la parte que va a necesitar y qué no va a necesitar en la parte de Brasil. Porque hay mucha gente que con todo este movimiento se preocupa muchísimo porque va a Camboriú, bomba, bombinias, ingleses, y esa parte no hace falta. Brasil no está pidiendo la certificación. Sí, Río de Janeiro, porque sí hubo casos, pero más allá de eso, nosotros también controlamos la vacuna, por ejemplo, triple viral, antitetánica, que esa sí necesita para viajar y que sí están pidiendo por sarampión. Más allá de eso, también estamos educando lo que es el cuidado con repelente, con lo que sea, porque el mismo mosquito que transfiere fiebre amarilla, dengue y zika. Entonces la gente se desespera por esta vacuna, pero también se puede tener el mismo cuidado con mucho repelente cada vez que salimos del agua, usarlo cada ocho horas, usar ropa clara, ropa larga, en lo que sea necesario. Sí, cuando se lleguen al vacunatorio, que se vengan con los cartoncitos de vacuna, tanto sea para adolescentes, para los niños y los adultos. Entonces ahí generalizamos todo y se van con todas las vacunas colocadas. Hay una pregunta que yo les quiero hacer y se la voy a hacer en general. Más solamente los adultos no tenemos la costumbre de guardar el cartoncito. ¿Cómo hago para corroborar que yo estoy vacunado o me tengo que vacunar totalmente? Volvemos a vacunar, aunque sea con un refuerzo de antitetánica y triple viral, si es menor a 59 años. Lo mismo con esta vacuna de fiebre amarilla. Para que tengan en cuenta que los pacientes que están en tratamiento con oncología no se las pueden realizar, tratamientos con corticoides tampoco la pueden usar, menores de 9 meses, a los chiquitos no se la podemos colocar, y mayores de 60 años no hace falta vacunar. Embarazadas tampoco y si ya la tienen colocada, lo que es dentro de los 10 años, tampoco hace falta. Sí es necesario que si tienen los cartoncitos los traigan. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos el número de lotes. Si nosotros tenemos el número de lotes podemos hacer la certificación, y no van a tener problema para pasar. Ese es el problema. Hay mucha gente que está vacunada pero perdió el cartoncito. Entonces se complica, piden la certificación, no se la podemos hacer. Por eso es importante guardar los cartones de vacuna. De cualquier manera, por suerte, los sistemas informáticos nos permiten tener la mayor documentación y carga guardada. Lo que, bueno, esto no solamente de los adultos. A veces se le pierde una mamá, se le extravía, se lo roban. Hay mucha gente que lo lleva encima. Bueno, por suerte contamos con los sistemas informáticos que nos permiten tener permanentemente actualizada la información, siendo que se vacunó aquí o en un centro de salud que esté distribuido en la ciudad. Entonces, bueno, la verdad que eso también nos permite trabajar con mayor tranquilidad y con mayor información la sistematización continua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!